Dispara Lukaku ¡Qué lástima! ¿Por qué poco? Cuidado con Lukaku que podría haberse hecho daño ahí O quizá esté haciendo algún estiramiento Porque sabéis que Lukaku hace, ¿vale? Plié Relevé Si es que te tengo que decir algo Te quiero Eres un buen colega ¡Mierda! Creo que veo triple Anda, qué chiquitita Y el árbitro decide consultarlo en el bar ¡Paco, traite otra caña! ¡Onda, vi! ¡Dala todo gas! ¡Lo vedno! ¡Vamos, Rufus! ¡Busca la pelota! ¡Venga! ¡Usa tu olfato! Ella quiere más, yo le doy da Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a ¡Párate esta, Alex! ¡Para, para! ¡Que se ha dormido! ¡Puta narcolepsia! ¡Despierta! Teníamos que haber fichado el sonámbulo ¿Sabéis quién soy? ¡Coco! ¡Y nos metáis coca! Tío, ¿qué me ha dejado? ¿Qué me ha dejado la Jenny? Es que todas las tías hacen conmigo lo que quieren, eh Jack, píntame como una de tus chicas francesas Jugar con la mano Oye, se me ha ocurrido una cosa Hemos jugado 45 minutos solo tocándola con el pie ¿Qué os parece si jugamos solo con la mano? ¡Coño, qué pesado! ¿Quieres la pelota? ¡Vete a tomar por culo tú y la pelota! ¡La pelota! ¡Ay, mi mamá por el cuchillo de Rambo! ¡No siento la pierna! El cani español busca pelea Intenta llamar la atención de las hembras en señal de apareamiento Pero termina huyendo cuando escucha el canto del picolito ¡Eh! ¿Me estáis viendo? ¡Mira lo que se hace! Mira, 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 mira Que me pongo el hombro al revés Floto y salto ¿Pero qué hay que hacer para que me hagáis una foto? ¿Puta prensa? ¿Vos hay que ahora veo el truquiño? ¡He salido del estadio! Píntame como una de tus chicas francesas Montero, no te asustes Si acerca un negro nazi a tus seis Haz que me besas, disimula Vamos perdiendo Hostia, esto es roja ¡Míralo en el bar! ¡La tele tiene mejor definición que esos ojos! Pasta por aquí Pasta por allá ¿Yurda en Karim? ¡Rin, rin! ¡Tuya! ¡Pilla esta! Mierda Este mes entero me lo paso en el banquillo ¡No! ¡Gracias!